¿Y me dijiste que le pusiera comino a sus guantes? ¡Te dije canela! ¡Es canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse coca. Eres muy hermosa, ¿cuándo estás a punto de caer? ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. Oye, ¿a dónde vas? ¡A mi trabajo! ¿Tienes trabajo? ¿Por qué no tendría? No soy un idiota perezoso que yace en una cama todo el día. ¡Vaya! ¿Dónde podría conseguir un trabajo de esos? Este no es mi programa. ¿Puedes tomar los sombreros de los clientes de una forma digna y sofisticada? ¿Como si fuera un mayordomo? De acuerdo. ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite...? ¡Hasta ya veis suficiente! El trabajo es tuyo. ¡Oh, cielos! ¡Una lista de compras flotante! ¡No! No soy una lista de compras. ¡Soy un fantasma! ¡No! Solo unos segundos más de preparación mental y comenzaré a pintar esta pared. Dos horas después. Voy a comenzar a pintar. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¡Y eso significa que eres tú también! ¡Y tú eres un pavo! ¿Qué es eso? ¡Lo que tú eres! ¡Tú eres uno mayor! ¡Sigue siendo amarillo! ¿Y sabes qué más es amarillo? ¿Qué? Parece que usted es el pirata, don Cangrejo. ¡Patricio, estás despedido! Pero ni siquiera trabajo aquí. ¿Quieres un empleo de inmediato? ¡Ya lo creo! ¡Despedido! ¡Mi turno! ¡Amigos para siempre, Esponja! ¡Al fin te atrapé, Esponja! ¡Patricio! ¡No! Y recuerda, Patricio, alaga al cliente. Haz que se sienta bien. ¡Hola! Te amo. Creo que exageraste un poco esta vez, Patricio. ¡Lo intentaré yo! ¡Soy ahora firma! ¿No sabía que había un examen? ¡No estudié! ¡Patricio! ¡Todo lo que tienes que hacer es escribir tu nombre! Muy bien. De acuerdo. ¿Le importaría? Tú podrás ser un libro abierto, Bob Esponja, pero yo soy un poco más complicado. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Solo queremos saber tu nombre. ¡Ventí! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro!